¡Un helicóptero! ¡Por favor, una ayuda! ¡Ya estamos atrapados! Entró a las 9.40 de la mañana, en lo que es a 19 kilómetros al sureste de Roca Partida, Veracruz. Y sus máximos vientos sostenidos que dio fue de 70 nudos, equivalentes a 130 kilómetros por hora. ¡Mira, que se llevó todas las casas! ¡Aquí mire, señor! ¡Una cosa tremenda! ¡Aquí mire, señor! ¡Aquí mire, señor! ¡Aquí mire, señor! ¡Aquí mire, señor! Hablar del huracán Stam es hablar de una herida que sigue abierta para muchos chiapanecos. Hace una década, el 4 de octubre del 2005, la costa Soconusco, Sierra del Estado y la frontera con Guatemala se encontraban prácticamente bajo el agua. 41 municipios afectados por el peor desastre natural después de aquel que se registró en 1998. La segunda ciudad más importante de Chiapas, Tapachula, con más de medio millón de habitantes, se encontraba incomunicada por el desbordamiento del río Coatán que llevó todo a su paso. A unos cuantos kilómetros, otro municipio, quizá mayormente afectado, Huistla, el cual prácticamente se partió a la mitad desde la zona alta, centro y parte baja. Alrededor de 20 mil danificados que lo peligro todo en un abrir y cerrar de ojos que a 10 años aún no se recuperan del daño. La calle Nicolás Bravo, a pesar de haber desaparecido, es un testigo fiel de lo sucedido y que nos hace recordar la furia de la naturaleza.